Hola a todos, seguimos en el curso de matemática discreta, en este caso vamos a analizar un poquito sobre sucesiones, vamos a analizar no tanto nociones de convergencia como pudiesen encontrar en cálculo, sino la noción principal, que es qué es una sucesión, cuáles son los términos, cuáles son las y cada una de las partes que componen una sucesión, notaciones, sumas, productos, todo este tipo de cosas lo vamos a ver en este vídeo. Entonces, una sucesión, la definición formal es que es una función cuyo dominio es alguno de estos dos, ya sean todos los enteros que se encuentran entre dos enteros dados o el dominio puede ser todos los enteros que sean mayores o iguales que un entero dado. Es decir, que básicamente los dominios de estas funciones van a ser más o menos así, podrían ser desde un entero m, m más 1, m más 2 y así sucesivamente hasta un entero n o podría ser el dominio un entero m, un entero m más 1, un entero m más 2, un entero m más 3 y así sucesivamente hasta infinito. Entonces, cualesquiera de esos dos van a ser nuestros dominios en este caso. Pero sucede que no es la notación usual de una función. Normalmente cuando uno escribe una función, por ejemplo f, le llama, voy a ponerle mejor de nombre a, usualmente pone a y luego evalúa el valor del dominio. Por ejemplo, a de m. Esto nos daría el primer término de la sucesión. Sin embargo, en el caso particular de las sucesiones, vamos a seguir la notación que aparece acá abajo. Y es que nosotros al final la vamos a escribir como una lista de esta forma. Donde tenemos a sub m, a sub m más 1, a sub m más 2 y así hasta un a sub n, en el caso de que sea una lista o una sucesión finita, como la primera, como el primer conjunto del dominio. Y en este caso, pues en lugar de escribir a evaluado en m, vamos a escribir a y el m como un subíndice. Esa es la notación estándar de sucesiones. Entonces, a todo esto la vamos a llamar sucesión finita porque su dominio consiste en una cantidad finita de números enteros. En este caso, pues al elemento a sub m, lo vamos a llamar término inicial. Porque es el término que corresponde al valor más pequeño de nuestro dominio. Y al último término, al a sub n, vamos a conocerlo como término final. Puesto que es el último índice, que son la fórmula que se llaman, ya lo voy a explicar. Es el que corresponde al último número de nuestro dominio. Y ahora, les estoy diciendo a cada una de estas cosas términos. Y eso es porque en general, para cualquier k, es decir, cualquier número, a cada uno de estos lo vamos a llamar términos. Y este k, que aparece aquí, es el índice, o también se suele conocer como subíndice. Porque es más pequeño. Entonces, en este caso, m sería el índice más pequeño y n sería el índice más grande en esta sucesión. Por otro lado, cuando tenemos sucesiones infinitas, tenemos aquí el término inicial. Pero en este caso, no habría término final, porque aquí se sigue infinitamente. No necesariamente tienen que ir en un orden creciente, como los enteros. Pero pueden ser cualquier valor. Pero sí son una cantidad infinita de valores. Por eso no hay un término final. Y bueno, en general, independientemente de cuál tipo de sucesión tengamos, si es finita o infinita, la vamos a llamar fórmula general, a una regla o ecuación que lo que nos haga es escribir a a sub k, en términos del índice k. Entonces, para ilustrar esto, pues tenemos unos cuantos ejemplos acá. Por ejemplo, si tenemos esta sucesión, un medio, dos tercios, tres cuartos, cuatro quintos, cinco sextos, en realidad nosotros podemos escribir esta sucesión en términos de fórmulas generales. Y de hecho, no solamente hay una fórmula general. Pueden haber varias. Y aquí les muestro dos ejemplos de fórmulas generales para esta sucesión de aquí, que es infinita. O sea, que aquí hay una especie de patrón que se sigue cumpliendo y la sucesión es infinita. Estos son solo los primeros términos. Entonces, fíjense que esta sucesión se puede representar como la sucesión a sub k, donde el término a sub k resuelta ser igual a k menos uno entre k. Y este k va a ser un número que es mayor o igual que dos. O sea, esto nos dice que la sucesión que corresponde a los a va a ser a sub dos, a sub tres, a sub cuatro, a sub cinco, y ahí va a seguir infinitamente. Y este otro término, o esta otra sucesión b, sub j, está definida de manera que el término j va a ser igual a j entre j más uno, donde j es mayor o igual que uno. Y en este caso, pues, la sucesión, el término inicial sería b sub uno, le diría b sub dos, b sub tres, b sub cuatro, y así sucesivamente hasta infinito, porque no hay un final en el dominio de esta sucesión. Entonces, bueno, ¿por qué estoy diciendo yo que estas dos fórmulas generales sirven para representar esta sucesión? Pues, comprobémoslo. ¿Quién sería a sub dos? Según esta fórmula, sería dos menos uno entre dos. Haciendo los cálculos, nos queda un medio como el primer término de aquí. Luego, a sub tres, entonces, en lugar de k ponemos el valor de tres, nos queda tres menos uno entre tres. O sea, dos tercios como el segundo término de la sucesión. A sub cuatro, sustituyo en lugar de k, pongo cuatro y me queda cuatro menos uno entre cuatro, que es tres cuartos, que es el siguiente término de la sucesión. Y así podría seguir. Y el A sub cinco sería entonces cuatro quintos, el A sub seis sería cinco sobre seis, el A sub siete sería seis sobre siete, y así sucesivamente. Ok, ahora, ya vimos que esta fórmula sí funciona para esta sucesión, ahora vamos a ver que sí funciona para esta otra. Esta otra fórmula funciona para esta sucesión. Entonces, bueno, el primer término sería B sub uno, porque aquí J empieza en uno, entonces B sub uno sería uno entre uno más uno. O sea, un medio tal como nuestra sucesión original. El segundo término, B sub dos, sería dos entre dos más uno, que es dos tercios, como nuestro segundo término de la sucesión original. El tercer término, B sub tres, sería tres entre tres más uno, o sea, tres cuartos, que es como nuestro tercer término de la sucesión original. Y al igual que el anterior, podemos seguir calculando B4, B5, B6, y todos nos van a quedar los términos exactamente como nuestra sucesión original. Por lo tanto, las dos fórmulas no funcionan para este, para representar esta sucesión. Entonces, tengan eso en mente, pueden haber más de una fórmula general para una misma sucesión de números, de números reales. Entonces, tenemos eso. Ahora resulta que, puede llegarse a pensar, de que el hecho de que una sucesión sea infinita, implique que tenga infinitos valores. Por ejemplo, esta de aquí, esta sucesión, es una sucesión infinita, porque hay infinitos términos aquí, pero, perdón, y también, la cantidad de valores diferentes, es infinita, porque luego aquí sigue siete, seis sobre siete, seis séptimos, luego siete octavos, luego ocho novenos, y así sucesivamente, y vamos a tener una cantidad infinita, de valores distintos. Entonces, eso puede llegar a creer, de que cualquier sucesión infinita, va a tener infinitos valores diferentes. Pero aquí, les voy a mostrar un ejemplo, en el cual no sucede. Si consideramos una sucesión, cuya fórmula general, esté dado por esto, menos uno a la j, donde j es mayor o igual que cero, se nos pide calcular los primeros seis términos, para observar una especie de patrón. Vemos que c sub cero, sería menos uno a la cero, eso es uno, c sub uno, sería menos uno a la uno, eso es menos uno, luego c sub dos, sería menos uno a la dos, que es uno, y así con los demás. Vemos que, hay una especie de patrón, que se está formando aquí, y es que en todas las potencias pares, todas las potencias pares, nos quedó uno positivo, y en todas las potencias impares, nos quedó menos uno. O sea que en realidad, si yo hago una lista de los valores, en realidad lo que nos va a quedar es esto, es uno, menos uno, uno, menos uno, uno, menos uno, y así va a seguir, uno, menos uno, y así va a seguir infinitamente. ¿Y cuántos valores distintos hay? Distinto, esta es una asociación infinita, porque tiene infinitos términos, pero, solo tiene una cantidad finita, de valores distintos, uno de esos es uno, y el otro es menos uno. Entonces, este es un ejemplo, para que no crean que, el hecho de que la asociación, tenga infinitos términos, significa que todos van a ser distintos, y que hay infinitos valores diferentes. De hecho, pude haber colocado simplemente, uno, en todo uno a la j, sin el menos uno, y en ese caso, tendría una asociación, donde todos los valores serían iguales. Entonces, eso también sería un ejemplo, de una asociación infinita, pero con una cantidad finita de valores. Eso es solamente para, ir ilustrando. Ahora, vamos a ver, a qué tipo de ejercicio, nos vamos a encontrar, o vamos a, encontrar en general. Vamos a tener una asociación, que está dada por estos términos, y nosotros vamos a construir, la fórmula general, de alguna manera. Entonces, aquí tenemos que estar bien pendiente, de los patrones, que nos van generando los números, para poder generarlo. Usualmente, como lo establecimos acá, las asociaciones empiezan en cero, o, empiezan en uno, como en esta vez. Pero también pueden haber casos, en el que empiecen en dos. Pero usualmente, cuando uno está, construyendo una fórmula general, uno no se complica, uno intenta empezar en uno, o en cero. Entonces, a menos que ahí no se pueda, uno no suele buscar a otros valores. Pero vamos a ver. Entonces, intentemos construir una fórmula general, que empiece con uno. de momento, mi a sub uno, exactamente igual a uno. Eso no es suficiente para concluir, porque, si nos vamos de un solo, entonces, podremos llegar a decir, que a sub k, se igual a k. Y eso no es cierto, porque, lo comprobamos inmediatamente, el a sub dos, no es igual a dos, es menos uno entre cuatro. Así que, definitivamente, esta no sirve. Así que la descartamos. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, tal vez el primer término, no me aporta mucho, voy a analizar el segundo. a sub dos, sería menos uno entre cuatro. Este cuatro de aquí, ¿cómo lo puedo representar, a partir del número dos? Bueno, este cuatro es igual a dos por dos, es igual a dos más dos, es igual a dos a la dos. Entonces, tenemos diferentes posibilidades. Podría ser entonces, que a sub k, aparte hay un negativo ahí, pero, ya vamos a ver. Entonces, a sub k, podría ser uno entre, k más dos. O podría ser uno entre, y, dos por k, o sea, k por dos. O podría ser, uno entre, k a la k. O incluso, podría llegar a ser, acá igual a, uno entre, k a la dos. O podría ser, uno entre dos a la k. Hay muchas posibilidades, todavía no, no es suficiente, porque, tenemos muchas de estas, posibilidades. Entonces, de hecho, por un momento, vamos a ignorar el signo, porque primero, nos va a interesar analizar, ese denominador. El de arriba, ya vemos que siempre es uno. Así que, ese lo podemos dejar tranquilo, pero primero pensemos, en el denominador. Luego vamos a resolver, lo del signo. Entonces, lo conveniente aquí, es ver, cuál de estas, se cumple para la siguiente. Eso nos va a dar la pauta, de cuál es la que deberíamos de tomar. A sub tres, es uno entre nueve. Entonces, si utilizara esta, quedaría uno entre, tres más dos, o sea, cinco. Esa no cumple, esta ya está descartada. Esta de aquí, sería uno entre dos por tres, quedaría seis, uno entre seis, también descartada. Este de aquí, es uno entre k a la k, sería uno entre tres a la tres, tres a la tres es veintisiete, quedaría uno entre veintisiete, tampoco cumple. Esta de aquí, uno entre k cuadrado, sería uno entre tres al cuadrado, sería uno entre nueve, esta sí cumple, esta tiene, esta tiene buena pinta, entonces, y esta de aquí, sería uno entre dos a la tres, o sea, uno entre ocho, no cumple. Entonces, todo este proceso, uno lo va haciendo, y en la medida que uno agarra experiencia, lo hace más rápido, pero, entonces, ninguna de estas sirvió. Esta tampoco. Solo nos quedó la de k cuadrado. Entonces, vamos a comprobar si se cumplen las demás. A sub cuatro, el cuarto término sería, es menos uno sobre dieciséis, el denominador cumple esto, cuatro a la cuatro, perdón, cuatro al cuadrado, dieciséis, sí, a la cinco, es uno entre veinticinco, y esto cumple, este término cumple esto, uno entre cinco al cuadrado, sí, cinco al cuadrado es veinticinco, y vamos a probar el último, porque al final de cuentas nos dieron seis términos, así que por lo menos tiene que cumplir para todos, y quedaría entonces menos uno sobre treinta y seis, treinta y seis es, treinta y seis es, seis al cuadrado, sí, entonces ya tenemos la forma del denominador, y la fórmula, la fórmula del numerador, lo que nos hace falta resolver en este punto, es este dilema con los signos, porque en algunos aparece y en otros no, pero ya hicimos un ejemplo similar, de hecho el de arriba, es complejo parecido, primero aparece positivo, luego negativo, positivo, luego negativo, así que quizás a esta fórmula, haya que modificarlo un poco arriba, y en lugar de ponerle uno, le podemos poner menos uno a la K, vamos a ver si eso no funciona, si yo pongo K igual a uno aquí, me quedaría menos uno a la uno, eso es menos uno, entre uno al cuadrado, esto es uno, se me queda menos uno entre uno, me da menos uno, o sea que aquí, esta fórmula no es suficiente, porque esto nos lo deja negativo, entonces, bueno, qué tal si, y bueno, vamos a ver, si yo me voy con esta, a uno, sería menos uno, a dos, sería, menos uno al cuadrado, queda uno, entre cuatro, queda uno entre cuatro, y si yo calculo a sub tres, me doy cuenta que me queda negativo un noveno, entonces, qué estoy observando aquí, los signos me están quedando opuestos, o sea que, bueno, quizás tengo que multiplicar por menos uno, o sea, agregarle un más uno, en el exponente acá, y vean que eso ya cambia todo, porque ahora, el término a sub uno, sería, menos uno, a la dos, entre uno al cuadrado, o sea, quedaría uno entre uno, que eso es igual a uno, en la sub dos, me quedaría menos uno, a la tres, dividido entre cuatro, o sea, quedaría menos uno entre cuatro, que es justo lo que está aquí, en la sub tres, si me quedaría positivo, porque quedaría menos uno, a la cuatro, y así con los demás, ustedes pueden hacer la comprobación, y ya, ahora sí, esta sería nuestra fórmula definitiva, técnicamente, para demostrarla, pues, habría que utilizar una herramienta, que vamos a ver, que todavía no hemos visto, pero la vamos a ver, en el siguiente video, pero, de momento, nos basta con, haber formado la fórmula general, entonces, esta sería, menos uno, a la K más uno, entre K al cuadrado, listo, ahora, vamos a empezar, a utilizar los términos, de las sucesiones, y, resulta que algunas veces, nos interesa sumarlos, y otras veces multiplicarlos, entonces, vamos a adoptar una convención, en específico, es decir, vamos a adoptar, la notación, sigma, o notación de suma, entonces, eh, tomemos por ejemplo, esta sucesión, que tiene en fórmula general, a sub K, igual a dos a la K, entonces, esta suma, de estos seis términos, sería esta, a sub uno, dos a la uno, más a sub dos, dos a la dos, más a sub tres, dos a la tres, y así, entonces, ¿cómo puedo abreviar esta suma? Entonces, aquí es donde nosotros, introducimos la notación sigma, que es para sumas, necesitamos, M y N, dos números enteros, de manera que M, sea más, menor, igual que N, entonces, el símbolo, y aquí, vamos a verlo, pues, dos veces, entonces, el símbolo, también, es esta letra sigma, que es una letra griega, aquí abajo, aparece K igual a M, arriba aparece N, y aquí a la par, aparece A sub K, convenientemente, esta K de aquí, es esta misma de acá, entonces, se lee como, la suma, y por eso, esto es el símbolo sigma, desde K igual M, hasta N, de A sub K, esto significa que, al final de cuentas, yo estoy haciendo la suma, para todos los valores enteros, que están entre M y N, de los términos, de la sucesión, A sub K, entonces, así, es la noción, que uno tiene de esto, entonces, este símbolo de aquí, representa la, suma, de todos los términos, A sub M, A sub M más 1, A sub M más 2, hasta A sub N, es decir, todos los términos, de la sucesión, cuyo índice, está entre M y N, y son números enteros, entonces, en este caso, pues decimos, que al escribirlo, de forma extendida, o desarrollada, pues sería el nombre, que utilizamos acá, es decir, todo esto de acá arriba, sería la forma desarrollada, de la suma, y pues entonces, la igualdad final, la que nos queda, es esta, la suma, desde K igual M, hasta N, de los A sub K, es esta suma desarrollada, entonces, acá, este K, que aparece aquí, le llamamos el índice, de la suma, este M de abajo, recibe el nombre, del límite inferior, y esta N de arriba, recibe el nombre, del límite superior, entonces, un comentario, que hay que hacer aquí, es, ¿qué pasa, si M, es mayor que N, es decir, el límite inferior, es más grande, que el límite superior, entonces, la respuesta, es que la suma, es cero, o sea, que si yo le pongo, que calcular, cualquier suma, y este de abajo, es más grande, que el de arriba, eso inmediatamente es cero, sin importar, que sea lo que yo haya escrito aquí, es básicamente, porque no hay enteros, que vayan desde, vaya por decir un ejemplo, desde K igual, 1 hasta menos 1, de A sub K, no hay enteros, que vayan de 1 en 1, hacia adelante, hasta menos 1, porque esta suma sería, A sub 1, más A sub 2, y así, hasta que yo llegue a menos 1, y cuando voy a llegar, nunca, porque menos 1 está antes, entonces, por convención, se llega a que la suma, debe ser cero, ok, vamos a hacer unos cuantos ejemplos, de cálculo de la suma, con esta anotación nueva, ok, entonces, veamos que tenemos los términos, A sub 1, igual a negativo 2, A sub 2, igual a negativo 1, A sub 3, igual a 0, A sub 4, igual a 1, y A sub 5, igual a 2, en este caso, la sucesión es finita, y nos piden calcular, estas tres sumas, en primer lugar, la suma, desde K igual a 1, hasta 5, de A sub K, están dados de esta forma, y pues, este resultado, lo vamos a desarrollar aquí, esto, la forma desarrollada, de la suma, sería esto de aquí, y al sustituir los valores, tendríamos, menos 2, más negativo 1, más 0, más 1, más 2, y un cálculo rápido, nos da la respuesta, de que esta suma es 0, así que esta suma, es 0, ahora vamos a desarrollar, esta suma en B, observen que dice, la suma desde K, igual 2, hasta 2, de los A sub K, entonces, mi primer término, empieza en 2, y termino en A sub 2, o sea que ya no hay más, hasta ahí llego, entonces, bueno, ¿qué valor tiene A sub 2? Menos 1, así que esta es la suma, esta es una suma, de un solo término, no es lo común, expresarlo de esta forma, pero puede llegar a suceder, en situaciones específicas, así que si los dos índices, son iguales, solo hay un término, en la suma, y es igual al, al término, de esa asociación, con ese índice, que se repite aquí, y por último, pues vamos a hacer, esta suma de acá, que vean, que tiene un poquito, de diferencia, de las demás, y es que esta, es la suma, desde K igual 1, hasta 2, pero no de A sub K, sino de A sub 2 por K, o sea que aquí, la suma que estamos haciendo, es bueno, primero le doy acá, el valor de 1, entonces yo tengo, A sub 2 por 1, más, yo la pongo, A sub 2, por 2, haciendo las operaciones, en los índices, lo que nos queda es, A sub 2, más A sub 4, y pues esta suma, lo que nos va a quedar, sería, menos 1, más 1, que resulta ser 0, así que esta suma, también da 0, convenientemente, entonces tengan pendiente, de que, aunque aparezca un término acá, no necesariamente, tiene que ser, o sea, tienen que prestar, mucha atención, aunque aquí utilice, la notación, de una sucesión, hay que prestarle atención, al índice, porque pueden haber operaciones, en los índices, eso no hay ningún problema, simplemente, a esto, yo puedo venir, y llamarlo, B sub K, y ya, está en la forma original, final, entonces, la suma, de los B sub K, y B sub K, como está, aquí es igual, pues es igual a, A sub 2 por K, entonces, hay que estar pendiente, también, no sólo de los índices, sino, de los límites, inferior y superior, sino también, de qué es lo que hay aquí, ok, vamos a calcular ahora, esta suma de acá, en la cual, pues ya no estamos utilizando, una sucesión, sino que directamente, aquí colocamos, un término, entonces, esa suma, desde K igual a 1, hasta 5, de K cuadrado, consistiría, en lo siguiente, primero, empiezo yo en 1, por eso es mi límite inferior, entonces, en lugar de K, pongo 1, me queda 1, al cuadrado, más, y ahora K, aumenta en 1, ahora K vale 2, sustituyese 2 aquí, eso me deja 2, al cuadrado, y paso al siguiente, ahora K vale 3, sustituyo eso aquí, me queda 3, al cuadrado, paso al siguiente, ahora K vale 4, sustituyo eso aquí, me queda 4 al cuadrado, paso al siguiente, ahora K vale 5, y, esto sustituido ahí, me queda 5 al cuadrado, y aquí paro, porque llegué a mi límite superior, ya no ocupo agregar más, entonces, ahora solo calculamos esta suma, esto es 1, más 4, más, 9, más, 16, más 25, y luego vamos a ver, que se puede, deducir una fórmula, para esta suma, pero eso va a quedar, un poquito más adelantito, y al final, esto resulta ser igual a, 55, si no me equivoco, déjenme revisar, serían 10, y 20, 30, más 25, 55, ok, ahora vamos a desarrollar, un caso particular, pero bien interesante, de este tipo de, de este tipo de sumas, esta se llama, una suma telescópica, y si hay alguien, que ya llevó cálculo 2, por ejemplo, esta se le va a hacer, muy familiar, si no, pues ya en su tiempo, lo van a ver, pero tenemos esto de aquí, esta suma, por un lado, vean que está en términos de n, así que, definitivamente, no vamos a hacer, una suma como la de arriba, tenemos que dejar, algo expresado, en términos de n, pero resulta que, cuando nosotros, hacemos los cálculos, esto nos queda, 1 entre, 1, por 2, sustituyendo, k igual a 1, más, y luego nos queda, 2 por 3, sustituyendo, k igual a 2 aquí, más, 1 entre, 3 por 4, sustituyendo, este valor de 4 aquí, perdón, de 3, quedaría 3 por 4, y así sucesivamente, todos los números enteros, hasta el último, que es n, por n más 1, esto fue, esto es solamente, la forma desarrollada, de la suma, no hemos calculado nada, entonces, en la cuestión aquí está, en, cómo puedo hacer algo aquí, entonces resulta, que hay modificaciones, que uno puede hacer, a esta, este término, y observen lo siguiente, resulta que, 1 entre k, por k más 1, se puede escribir, como 1 entre k, déjenme revisar, déjenme ver, cuál tenía el menos, este de aquí, se puede escribir de esta manera, si no me creen, hagan la suma, mejor dicho, la resta, quedaría k, por k más 1, luego, k más 1, por menos 1, quedaría, menos k más 1, y aquí va a quedar, más k, de hecho, creo que los signos, van al revés, este debe ir negativo, sí, disculpen, este debe ir negativo, entonces, cuando usted realiza, esta suma, lo que le queda de esto, y cuando simplifica, se cancelan los k, y queda 1 entre k, por k más 1, o sea que sí, estas dos son lo mismo, ahora, ¿cuál es la ganancia, de representarlo así? Pues, vean que la suma, ya queda un poquito diferente, vamos a ver, la suma es de k igual 1, hasta n, y ahora va a ser, de 1 entre k, menos, 1 entre k más 1, empecemos a desarrollar esta suma, y veamos que, cuando k vale 1, lo que me queda es, 1 entre 1, menos, 1 entre 2, ok, cuando k vale 2, me queda, 1 entre 2, menos, 1 entre 3, luego iría, 1 entre 3, menos 1 entre 4, y así sucesivamente, y en este caso, voy a hacer una pequeña diferencia, no voy a escribir directamente, el último término, que sería el de n, voy a darle k, el valor de menos 1, porque aquí va a ir aumentando, entonces, cuando llega al anterior, del límite superior, o sea, cuando k valga n, menos 1, me quedaría, 1 entre, n, menos 1, menos 1 entre n, y ahora sí, cuando k valga n, se va a hacer, 1 entre n, menos, 1 entre n, y ven que hay una, expresándolo de esta manera, sucede algo interesante, este, se cancela con este, este, se cancela con este, este 1 cuarto, se va a cancelar con otro, que va a aparecer aquí, este n más 1, este 1 entre n, menos 1, se va a cancelar con el que va a ver anteriormente, y este 1 entre n, se va a cancelar con este, o sea, que todos esos términos de aquí en medio, se van a cancelar unos entre otros, ¿y quiénes son los que van a quedar todavía? Pues el 1 entre 1, o sea, 1, menos, 1 entre n más 1, y ven que, escrito de esta manera, ya esto es un término que no es una, no es la suma desarrollada, es un término que depende de n, sí, pero, y, ya está muy simplificado, ya no es una suma desarrollada, es un término independiente, que depende de n, mejor dicho, un término, sencillo, que depende de n, y a este proceso, de cancelar, términos, entre sumas, es lo que se conoce como suma telescópica, entonces, cuando sucede esto, que, de manera general, la suma telescópica, se entiende así, voy a poner de 1 hasta m, pero puede ser desde m hasta n, y es de esto, de esta forma, a sub k, menos a sub k más 1, entonces, cuando la suma es de este tipo, el resultado, siempre va a suceder eso, de que un término, se va a cancelar con otro, es decir, la suma desarrollada, aquí sería a sub m, menos a sub m más 1, más a sub m más 1, menos a sub m menos 2, más 2, y así sucesivamente, entonces, se van a producir todas estas cancelaciones de aquí, y lo que nos va a quedar vivo, es a sub m, menos a sub n, y n más 1, entonces, a esto nos referimos como una suma telescópica, una suma, en la que en realidad, al hacer la forma desarrollada, todos los términos se cancelan, y solo queda una resta entre dos, eso es una suma telescópica, es muy importante tenerlas en cuenta, sobre todo, cuando, queremos calcular valores de sumas, porque pueden llegar a ocurrir, entonces, este es otro ejemplo, de, cómo expresar un término, que en realidad, es una suma, desarrollada, en términos de una sumatoria, entonces, son herramientas interesantes, y pues, los dejo ahí en la mesa, ahora vamos a analizar, una notación similar, que es la de producto, que nos sirve para, de una manera de equivalente, a la de la suma, pero cómo resumir, este tipo de productos, a sub 1, por a sub 2, por a sub 3, por a sub 4, así hasta a sub 6, ¿cómo resumir esto? Entonces, vamos a utilizar, una idea muy similar, de hecho, la definición, es casi calcada, sean m y n, números enteros, tal que m, es menor o igual que n, el símbolo, y ven que, es lo único que cambia, en lugar de una sigma, de suma, ahora es un pi grande, así, para producto, producto de, desde k igual m, hasta n, de los a sub k, y se lee como, la productoria, o el producto, de los a sub k, con k igual 1, y perdón, con k igual a m, hasta n, entonces, es la misma idea, de la suma, de la notación sigma, pero ahora es, para representar productos, y este símbolo, entonces, es el producto, de todos los términos, que están desde a sub m, hasta a sub n, es decir, lo que se escribe, es esto, estas dos cosas, son iguales, esto nos sirve, para simplificar productos, básicamente, entonces, ahora vamos a calcular, estos dos productos, de aquí, entonces, solución, y el inciso a, nos pide el producto, desde k igual 1, hasta 5, de k, esto, como les digo, es exactamente igual, que la suma, solo que ahora, en las operaciones, entre medio, no son sumas, sino productos, o sea, cuando k vale 1, queda 1, luego por, cuando k vale 2, por, cuando k vale 3, por, cuando k vale 4, por, cuando k vale 5, y hasta ahí termino, porque es mi límite superior, y esto, y esto resulta, que da 120, y ahí está, ahora, el inciso b, y observen, que esta productoria, va desde k igual 1, hasta 1, o sea, que solo hay un término aquí, porque empiezo en 1, y en 1 termino, o sea, que esta productoria de aquí, de k entre k más 1, consiste simplemente, en el valor, cuando k vale 1, o sea, 1 entre, 1 más 1, o sea, un medio, así que al igual, al igual que en la suma, cuando los límites, son el mismo, solo hay un término, y también, si este de arriba, si el límite superior, fuese más pequeño, que el inferior, entonces, vamos a hacer la convención, de que el producto es cero, eso es exactamente igual, ok, entonces, ya, introducimos esta notación, de producto, igual, también hay una especie, de producto telescópico, que se puede construir, pero esa no nos va a interesar mucho, pero si existe, lo que vamos a ver ahora, son unas cuantas propiedades, de la suma, y del producto, propiedades que si vamos a utilizar, están resumidas, en este teorema, que no vamos a demostrar, pero, que si es verdadero, y es que si tenemos, dos sucesiones, ambas sucesiones, a sub m, a sub m más uno, a sub m más dos, y así, y luego, b sub m, b sub m más uno, b sub m más dos, y así, infinitamente, son sucesiones, de números reales, que, están empezadas, en el mismo término, en término m, eso es muy importante, que los dos tengan, que el primer índice, de los dos, sea el mismo, es sumamente importante, entonces, estas son sucesiones, de números reales, y c, es cualquier otro número real, entonces, las siguientes ecuaciones, son válidas, para todo m y n enteros, que cumplan, que m es menor o igual que n, entonces, si yo tengo, la sumatoria de a, o la suma de a, desde k igual m, hasta n, de los a sub k, y le agrego, la sumatoria, desde k igual m, hasta n, de los b sub k, entonces, en realidad, yo puedo, juntar, los dos términos, y luego, hacer la sumatoria, de todos, es decir, esto es simplemente, una aplicación, de la propiedad asociativa, lo que me dice, es que yo no necesito, calcular las dos sumas, de un solo, y luego sumar los resultados, sino que yo podría, hacer las sumas primero, y luego, calcular la sumatoria, de todo lo que me queda, o sea, aquí lo que estamos diciendo, es que, en esta primera parte, tengo términos, que ya no van a depender de k, solamente de m y de n, y si lo sumo así, por separado, es lo mismo, como que yo sumara los términos, que dependen de k, y luego hiciese la sumatoria, desde k igual m, hasta n, es más que toda una propiedad, procedimental, que vamos a ir utilizando, entonces, bueno, la segunda propiedad, es que si yo tengo, tengo una sumatoria, y la multiplico, por un número real, entonces, yo puedo, meter este, número real, dentro de la sumatoria, multiplicando mi a sub k, en este caso, solo para ilustrar, esta suma sería, c por a sub m, más c por a sub m, más uno, y así, hasta c por a sub n, y el lado izquierdo, solo para que vean la diferencia, el lado izquierdo, este de aquí, sería c, multiplicando a esto, y así, hasta n, entonces, eso es más o menos, lo que sucede, aquí arriba, es más o menos igual, es a sub m, más a sub m, b sub m, más, a sub m, más uno, más b sub m, más uno, y así sucesivamente, hasta llegar a, a sub n, más b sub n, esto es la forma, la forma de la derecha, y la forma de la izquierda, este de aquí, estaría dada de la siguiente forma, sería, aquí, la suma de a sub m, más a sub m, más uno, y así, hasta, puntos suspensivos, hasta a sub n, más, la suma de los b, hasta b sub n, estas son las propiedades, que estamos resumiendo acá, para que vean, que si tienen sentido, en realidad, solamente es juntar, o hacer propiedad asociativa, acá arriba, pero en términos de sumatorios, y aquí, es la propiedad distributiva, pero en términos de sumatorios, y este último, que es de productorias, o de productos, tiene una idea muy similar, aquí, lo que estamos haciendo es, considerar productos, a sub m, por b sub m, por a sub m, más uno, por b sub m, más uno, y así sucesivamente, hasta a sub n, b sub n, escribir este producto, de esta forma, es en realidad, el mismo, que poner en un lado, los de a, y en otro lado, los de b, o sea, que es lo mismo, que, haber escrito, a sub m, a sub m, más uno, y el producto de todos, hasta a sub n, todo esto por, b sub m, b sub m, más uno, y el producto de todos, hasta b sub n, multiplicarlos por separado, y luego juntar las multiplicaciones, es lo mismo que, juntarlos primero, y luego hacer todas las multiplicaciones, y para aplicar esta regla, vamos a calcular estas dos, dos cantidades, entonces, solución, el inciso a, vean, aquí nos están diciendo, que los a sub k, son k menos uno, y los b sub k, son k más uno, y nos piden hacer, esta suma de aquí, obviamente, nosotros podríamos hacerla, por separado, y luego ver cuánto quedan, pero vean que es mucho más fácil, hacerlo así, va a ser, primero, voy a meter este 2, aquí, 2 por b sub k, y luego, voy a juntar, las dos sumatorias, y ahora voy a sustituir, los valores que me dieron, para simplificar esto, suma desde k igual m, hasta n, y aquí sería, k menos uno, más dos veces, k más uno, y simplificando esto, lo que me queda es, desde k igual m, hasta n, quedaría, k más dos por k, son tres k, y aquí queda, dos por uno, quedan dos, menos uno, entonces aquí me queda, más uno, entonces, esta suma de aquí, que luego vamos a ver, cómo calcularla, un momento, solo estamos, resumiendola, a este punto, ahora vamos a hacer, esta operación de aquí, que es este producto, entonces, ese producto de arriba, va a ser igual, a la productoria, desde k igual m, hasta n, vamos a juntar, los dos, inmediatamente, la propiedad tres, que sería, a sub k, por b sub k, esto es igual, a la productoria, desde k igual m, hasta n, de, k menos uno, por k más uno, que es igual, a la productoria, desde k igual m, hasta n, de, k cuadrado, menos uno, haciendo el producto notable, entonces, estas son las dos simplificaciones, que podemos hacer aquí, finalmente, lo último, lo último, de este tema, que vamos a analizar, son los cambios de variable, y para ello, observemos lo siguiente, si yo tengo esta sumatoria, desde i igual a uno, hasta tres, de los i cuadrado, esa sumatoria, es esta cantidad de aquí, uno al cuadrado, más dos al cuadrado, más tres al cuadrado, pero esa sumatoria, hubiese sido exactamente igual, si en lugar de i, yo hubiese puesto k, la sumatoria, desde k igual a uno, hasta tres, y de los k cuadrado, sería exactamente lo mismo, entonces, este hecho, de poder cambiar de variable, y que la cantidad, siga siendo la misma, es, se debe a que en realidad, esta variable de aquí, es muda, no tiene ningún valor, simplemente, se le van asignando valores, a lo largo del ejercicio, entonces, eso es lo que tiene, ser una variable muda, que en realidad, no tiene, no contiene ningún valor, en específico, sino, se le van dando valores, entonces, resulta que, por otro lado, nosotros podemos, podemos hacer esto, esta suma de aquí, la suma es de k igual a uno, hasta tres, de los k cuadrado, podemos, podemos nosotros representar, k, de esta manera, como j, más uno, perdón, como j, menos uno, entonces, si yo hago este cambio, de variable, aquí me quedaría, j menos uno, pero aquí es donde, hay que tener cuidado, porque, como este k, no tiene una variable, en específico, perdón, no tiene un valor, en específico, tengo que checar bien, mis índices, aquí, k, es uno, es uno, entonces, ¿dónde tiene que empezar j, para que empiece, en la misma, el mismo valor, entonces, o para que represente, el mismo término, entonces, k vale uno, j, debe de valer dos, o sea, que esto debe de empezar en dos, y, si, k vale tres, j, ¿cuánto debe de valer? Debe de valer cuatro, así que al final, para nosotros representar, esta suma, desde uno hasta tres, entonces, nuestro j, debe de variar, desde dos hasta cuatro, para que en realidad, estos términos de aquí, sean exactamente los mismos, porque, vean, si lo hubiese dejado, como desde uno hasta tres, lo que me quedaría sería, uno menos uno, cero al cuadrado, luego, cuando j valga dos, quedaría aquí, dos menos uno, o sea, lo que estoy haciendo aquí, es, si hubiese desarrollado, esta suma, lo que me quedaría, sería, cero al cuadrado, más uno al cuadrado, más dos al cuadrado, que no es esta de acá arriba, por eso es importante, cambiar los índices, si yo cambio aquí, desde dos hasta cuatro, ahí sí, es uno al cuadrado, más dos al cuadrado, más tres al cuadrado, en ese caso sí, entonces, cuando hagamos este cambio de variable, nosotros podemos, tenemos que cambiar los índices también, y ya una vez en este punto, nada me, nada me impide, quitar este j, y ponerle de nombre k, entonces, esto, esto es muy común, y se lo estoy explicando aquí, por pasos, porque al final de cuentas, uno hace este cambio, desde aquí hasta este, y uno puede llegar a tener la confusión, pero como es que k cambió así nomás, en realidad es la conjunción de dos pasos, primero, hacer este cambio de variable, cambiando los índices, y luego es solamente, bueno, al final de cuentas, esa variable es muda, así que no importa, que nombre yo le ponga, puede ser j, o puede ser k, va a representar lo mismo, lo que es importante, reconocer aquí, es que esta k, con esta, no tienen nada que ver, esas k ya son muy diferentes, no, no, se representan igual, son la misma letra, pero, conceptualmente, son cosas muy distintas ya, ambas son variables mudas, pero ya no están representando, el mismo rango de números, así que, entonces, lo que tenemos es que uno puede hacer, este cambio de variable así, y lo vamos a practicar, un poquito más, con este par de ejemplos, entonces, vamos a ver, esta suma de aquí, vamos a hacerle el cambio, de k igual a j menos uno, entonces, si nosotros hacemos ese cambio, entonces, ¿dónde tiene que empezar nuestro índice? para que, para que j, ¿qué número tiene que ser j, para que el primer valor de k, sea cero? entonces, debería empezar en uno, y ¿qué valor, debería de ir acá arriba? o sea, ¿qué valor de j, tendría que colocar yo aquí, para que k fuese seis? pues la respuesta es siete, una vez puestos los índices, este k más uno, pues surge de aquí, sumo uno en ambos lados, esto me queda j, entonces, k más uno sería j, y pueden ustedes, representar estas dos sumas, individualmente, y darse cuenta que son la misma, y, a final de cuentas, uno puede hacer, el cambio de variable muda, o sea, llamarle en lugar de j, llamarle k otra vez, y sigue siendo algo válido, porque a final de cuentas, esto es solamente el nombre, y como esta variable es muda, no contiene ningún valor, así que sí se puede hacer todo esto, aquí vamos a hacer, el mismo cambio, pero, bueno, en este último, vamos a hacer el cambio, de k igual a j más uno, entonces, aquí la suma sería, desde j igual a, que, entonces, ¿qué número debe de ir, en j, para que el primer término aquí, me quedase uno, pues j debería empezar en cero, y el último término, para que me quede n más uno, j debería de ser, n, ok, ahora le toca representarlo de adentro, k es j más uno, y aquí tenemos n más k, o sea, n más j más uno, y pues regresamos a nuestra variable k, que debería de cero hasta n, de k más uno, entre n más k más uno, entre n más k más uno, entonces, aquí lo estamos haciendo por pasos, pero, es importante que uno agarre la destreza, de poder hacer este cambio de variable, desde esta parte izquierda, hasta la derecha de un solo, aquí lo estamos haciendo por pasos, para que lo vayamos visualizando, visualizando, entonces, hasta aquí, vamos a quedar con el video de sucesiones, entonces, los ejercicios correspondientes a esto, lo vamos a discutir, en la sesión de clase, y del día siguiente, a la, a que se asigne la, visualización de este video, y del día siguiente, ¿Bien, ¿Bien,